Ahora le llamo al Nobel Nobel Laureate de 2019 para venir y dar su lectura nobel. El Primo Ministerio. Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media de la serie Los lugares más horribles del mundo. Este vídeo podría ir sobre este hombre que bien se merece uno. Se llama Abiy Ahmed Ali y es el primer ministro de Etiopía. En 2019 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz y se convirtió en icono global de la no violencia. En gran parte, la concesión del Nobel se debió al improbable acuerdo de paz que Ahmed logró con Isaías Afuerki, el dictador de Eritrea, en 2018. Ese pacto terminaba dos décadas de hostilidad y guerra entre rivales vecinos e inspiró grandes esperanzas de una transformación regional. Pero en vez de eso, el Premio Nobel alentó a ambos mandatarios para planear en secreto un enfrentamiento bélico contra sus adversarios mutuos en la región de Tigré, que se inició en noviembre de 2020. Los frutos iniciales de aquel acuerdo de paz entre las dos naciones, como vuelos comerciales diarios entre ambos países y la reapertura de fronteras, se perdieron o fueron revertidos en cuestión de meses. Los pactos comerciales y promesas de cooperación entre los países nunca se dieron. Pero aún así, los líderes de ambos países se reunieron oficialmente, y casi siempre a solas, al menos en 14 ocasiones, desde que firmaron el acuerdo de paz hasta que estalló la guerra en Tigré. ¿De qué hablarían? También se reunieron en secreto. En al menos otras tres ocasiones, en 2019 y 2020, Isaías Afuerqui voló a Adís Abeba sin previo aviso, informan ahora funcionarios etíopes. A puerta cerrada, ambos líderes planearon con tiempo y detalle la guerra contra su enemigo común, los tigrinos. Durante meses, el líder etíope había estado desplegando tropas hacia Tigré y enviando aviones militares de carga a Eritrea. Los indicios de lo que se avecinaba estuvieron ahí durante todo 2020 para quien quisiera verlos. Pero Occidente prefirió mirar hacia otro lado y no juzgar al hombre al que solo meses antes había laureado con el Premio Nobel de la Paz. Decimos que el primer ministro etíope y cómo planeó esa guerra sintiéndose intocable tras el escudo de su premio bien merece un vídeo. Pero este, escogemos hacerlo sobre sus víctimas, los tigrinos o tigrayanos, y su región, la región de Tigré, uno de esos lugares tan castigados por la guerra que pareces mejor olvidar que existen. Y si de cuando en cuando nos llega una noticia, es como si... ¿Eh? ¿No? ¿A mí de qué me estás hablando? Nos importa poco. Bueno, pues a nosotros sí nos importa. Esto es lo que ocurre en el Tigré y por lo que es un lugar horrible para vivir. Según escribo estas líneas, ayer, 6 de abril, se publicó un informe conjunto de las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch, denunciando que la evidencia de limpieza étnica y los crímenes de guerra que están siendo cometidos en la zona occidental de la región de Tigré por las Fuerzas Armadas Etíopes han sido ignorados internacionalmente. El informe lleva por título Te borraremos de esta tierra y específicamente denuncia que la limpieza étnica incluye asesinatos, tortura, traslados forzosos, violaciones, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual, persecución, desapariciones forzadas, saqueo generalizado, encarcelamiento, posible exterminio y otros actos inhumanos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Tigrayanos. Ahora mismo son 17 meses de guerra en los que ya se estiman más de medio millón de muertos y unos 2.200.000 desplazados. Y Tigré es una región de 5.200.000 habitantes, o sea que cerca de la mitad de la gente está desplazada. Con la hambruna que les rodea y llevan consigo mucha de esta gente dondequiera que intenten llegar a pie, los países vecinos de Sudán, Eritrea, incluso tan lejos como Arabia Saudita, perecen en el camino. Yo no he perdido de vista las vicisitudes de los tigrinos desde que la guerra que resurgió entre Etiopía y Eritrea en 1998 me forzase a abandonar la capital de Eritrea, Asmara, donde vivía, al ser bombardeada. Aquella guerra surgió por la frontera de Tigré, entre los dos países. Duró dos años y dejó 100.000 muertos. Esta es peor. Antes de aquella guerra hubo otra entre los dos países de casi 40 años que constituyó la guerra más duradera en África. Aquella desembocó en la independencia y reconocimiento internacional del estado de Eritrea. Y todas estas guerras tienen como su epicentro la región de Tigré. Son guerras especialmente dolorosas por ser guerras fratricidas. Entre hermanos. La nueva organización territorial de Etiopía que tuvo lugar en 1995 se hizo acorde a las etnias predominantes. Un rompecabezas difícil de ensamblar en un país con más de 90 etnias. El resultado fueron 10 regiones. Tigré es la región número 1 y en ella los tigrinos constituyen el 96.5% de la población. Del otro lado de su frontera norte más de la mitad de los eritreos comparten el mismo ADN. Eritreos y tigrinos vivieron juntos en el reino de Axum iniciado antes de la era cristiana. El reino de Axum fue uno de los grandes imperios de la antigüedad. Cuando colapsó los axumitas eritreos del norte formaron el reino de Medivahari Baharinegash y los axumitas tigrayanos del sur unieron fuerzas con los sowas Amharas y establecieron el reino de Abyssinia Etiopía el imperio salomónico. Desde entonces han vivido separados pero sus raíces idioma y cultura es la misma. Y es esa hermandad en buena parte la causa de sus continuas guerras. La razón por la que el dictador eritreano Afuerki ha combatido tan encarnizadamente esta región es porque piensa que buena parte de ella pertenece a Eritrea. La razón por la que la combate el presidente etíope Ahmed es porque preferiría que no existiera porque los tigrinos siempre fueron sus rivales políticos. Ahmed usa ahora los Amharas para ayudarles con su limpieza étnica. La frontera etíope-tigrina con Eritrea debe de ser una de las más difíciles de señalar en un mapa. Siempre cambiante, siempre en disputa. De hecho, gran parte de esta tierra en torno a la ciudad de Batme fue otorgada a Eritrea tras una decisión de las Naciones Unidas en 2002. Pero hasta ahora Etiopía se ha negado a implementar la decisión final y vinculante. Durante mi estancia en Eritrea yo viajé varias veces cerca de esta frontera. Trabajaba como director artístico del único circo que existía en el país. Un circo de niños. Y viajando por todo el país recuerdo visitar Barentu, Mendefera, Adikuala y Senafe. Recuerdo pobreza. Mucha pobreza. Pero no guerra. Era antes de que estallara el conflicto de 1998. En otra visita a la frontera, esta con amigos, llegamos más al sur. Nos metimos entre montañas en lugares donde solo se podía llegar andando o en camello. No sabíamos si estábamos en Eritrea o en Etiopía. Llegamos a una aldea en lo alto de las montañas que no tenía más que lo justo para sobrevivir. Cuando abrimos nuestro mapa, la mitad de la aldea nos rodeó. Nunca habían visto un mapa de su país. ¿Era Eritrea su país? ¿Etiopía? ¿Lo sabían? ¿Les importaba? Ellos eran tigrinos y quienes les rodeaban eran tigrinos. Y hoy, 25 años más tarde, la situación no habría cambiado mucho si no fuese por el antojo de dos líderes de países que siguen ejerciendo sus juegos de guerra desde la lejanía de sus capitales. Resulta difícil no establecer una comparación de este conflicto que viven los tigrinos desde ya hace 17 meses con la guerra referente de nuestros días, la invasión de Ucrania. Al igual que Putin, Abí Ahmed pensó que podría tomar Mekele, capital de Tigré, y controlar la región en cuestión de días. Y sí, llegó rápido a Mekele y se estableció en la ciudad, pero controlar nada. Como Putin con Ucrania, Ahmed atacó la región de Tigré desde todos los frentes que pudo y al ser un territorio dentro de la propia Etiopía lo hizo de una manera más efectiva que Putin en Ucrania. Cortó la electricidad en la región, las comunicaciones, el internet, el combustible, los suministros. Con la ayuda del presidente Eritreo desde el norte sitió los 154.000 kilómetros cuadrados de Tigré como si fuesen un castillo medieval. Si acaso quedó el tubo de escape de la frontera con Sudán para que los tigrinos desapareciesen del mapa por ahí. En junio del año pasado el presidente Ahmed declaraba el alto el fuego unilateral. De nuevo creía tener la región bajo control. Pero ni la solución que requiere el problema político que los tigrinos representan para Ahmed puede ser militar ni los tigrinos constituyen un ejército regular. Su fuerza son cientos y cientos de unidades independientes que operan por su cuenta. Los tigrinos siguieron combatiendo las fuerzas armadas etíopes establecidas en su territorio. Las unidades tigrinas conocedoras de su terreno y encubiertas por sus propios paisanos comenzaron a infiltrarse tras las líneas enemigas y atacar sus centros claves operativos y de mantenimiento. La logística etíope se vino abajo como un castillo de naipes. Y tan rápido como las fuerzas del presidente Ahmed habían subido antes por la autopista A2 que conecta las capitales de Addis Abeba y Mekele bajaron las fuerzas tigrinas un año más tarde capturando miles de soldados etíopes a su paso. Parecía que se iban a meter en la capital del país. El presidente llegó a declarar el estado de emergencia en toda la nación y a pedir a la población civil que se preparasen para la lucha. Luego, las fuerzas armadas etíopes forzaron a los rebeldes tigrinos de vuelta a Tigré. El presidente volvió a declarar tener la capital Mekele bajo control en diciembre del año pasado mientras la seguía bombardeando pero los tigrinos siguen luchando y así llegamos hasta ayer con el informe conjunto de Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciando la evidencia de limpieza étnica hacia los tigrinos. de Amnistía Internacional de Amnistía Internacional y Human Rights Watch y en el informe de Amnistía Internacional y Human Rights Watch y en el informe de Amnistía Internacional de Amnistía Internacional y Abí Ahmed aisló Tigré no deja entrar periodista alguno en ella. Se acusa al gobierno etíope de bloquear tanto investigadores como ayuda humanitaria en la zona de guerra. Así que sin muchas imágenes a las que echar mano también nos resulta difícil encontrar hasta lo que en estos casos es el último recurso para hacerse una idea actualizada de lo que puede ocurrir dentro. Los informes de las agencias humanitarias no gubernamentales que operen en la zona. Este de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios que cubre los últimos nueve meses que van hasta finales de enero de este año nos habla de una necesidad de proveer alimentos y agua a la totalidad de los más de 5 millones de habitantes de la región con altos niveles de ayuda necesarios prácticamente en todas las áreas. Este otro del 31 de marzo pasado estima que 3.9 millones de personas necesitan atención médica en la región y que el número de casos de sarna se ha multiplicado por 8 desde principios de este año. 350.000 personas se encuentran en situación de hambruna hambruna que se extiende a las regiones colindantes de Amhara y Afar. Ya trajimos a Afar también a esta serie de lugares horribles por razones totalmente diferentes. El corte del suministro de alimentos, agua, medicinas, combustible y dinero en efectivo para toda la región afecta la vida cotidiana en la capital, Mekele, tal como muestran estas imágenes sacadas de contrabando. Las calles de Mekele, normalmente repletas de actividad, están ahora casi vacías debido al aislamiento. Los bancos están cerrados y no hay dinero en los cajeros automáticos. El combustible escasea y hay que hacerse con él en el mercado negro. Los bares y tiendas están vacíos. En esta guerra, todas las partes han cometido atrocidades. Pero son las autoridades etíopes quienes han llevado a cabo perfiles étnicos contra los tigrinos. Son los tigrinos quienes no pueden abordar los aviones o viajar al extranjero. Son ellos sobre quienes las agencias gubernamentales y ONGs han de informar si están enrolados en sus filas. Son sus casas las que registran y sus cuentas bancarias las que suspenden. Incluso los tigrinos que forman parte de las misiones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas han sido desarmados y algunos obligados a volar de regreso a Etiopía bajo riesgo de tortura o ejecución. Para el presidente etíope Abí Ahmed Ali simplemente parece que no puede haber tigrino bueno. Triste es que esta región a la que también se la conoce como la cuna de la civilización etíope con tantas riquezas ancestrales con tanto por ofrecer parezca destinada a vivir en guerra su gente condenada a vagar sin rumbo siempre caminando para escapar la guerra para escapar el hambre en busca de agua con su vida en manos del siguiente desconocido que encuentren en su camino triste. Al aceptar el premio Nobel de la paz en diciembre de 2019 el presidente Abí Ahmed Ali un militar retirado empleó su propia experiencia para transmitir con elocuencia el horror del conflicto en Tigré. La guerra es el epítome del infierno dijo ante una distinguida audiencia en la alcaldía de Oslo lo sé porque he estado allá y he regresado meses después el flamante premio Nobel de la paz regresaría a Tigré al infierno esta vez para asegurarse que el infierno iba a seguir existiendo hasta la próxima la paz el infierno de la paz